Su corazón bombea sangre oxigenada por todo el cuerpo. Los impulsos eléctricos rítmicos dentro de su corazón hacen que sus paredes musculares se contraigan, asegurando que su corazón lata a un ritmo constante. Si ocurren problemas con el sistema eléctrico de su corazón, puede desarrollar latidos del corazón anormales y potencialmente mortales, denominados arritmia. Es posible que su médico desee que se le inserte un desfibrilador cardioversor implantable o ICD, por sus siglas en inglés, para restaurar el ritmo normal del corazón y evitar una muerte súbita cardíaca. Durante el procedimiento, su médico deslizará un cable pequeño a través de una vena hasta que llegue a su ventrículo derecho. Los cables controlan el ritmo cardíaco de forma continua. Después de verificar que el cable esté en el lugar correcto y funcione apropiadamente, su médico unirá el cable al generador ICD. Luego, su médico insertará el dispositivo ICD por debajo de la piel de su pecho, debajo de la clavícula. El aparato ICD a baterías controla constantemente los latidos de su corazón mediante una computadora. Si se produce una arritmia mortal, el aparato ICD envía una descarga eléctrica a su corazón, reajustando los latidos de su corazón. El aparato ICD también puede ser programado para marcarle el ritmo al corazón y restaurar su ritmo natural.